Por algunas iniciativas que quieren hacer personajes que quieren acaparar y estar delante en la prensa o quieren empezar a salir en el aparador, pero nunca revisan lo que están diciendo. Lo hacen con todo desconocimiento y sobre todo afectando al magisterio. ¿Cómo es posible que los maestros y las maestras seamos responsables de un problema social y que en vez de estar elevando el presupuesto para que las escuelas estén mejor equipadas, con mayor infraestructura, con internet, que la estructura ocupacional de las escuelas tengan a los trabajadores sociales, haya mayor número de psicólogos, una capacitación a los directivos y sobre todo nosotros que siempre hemos trabajado de la mano con los padres de familia porque son nuestros mejores aliados. Estoy seguro que el trabajo que estamos realizando desde nuestras trincheras, desde nuestras aulas, desde nuestras escuelas, desde la función que nosotros tengamos, nosotros junto con los padres de familia hemos hecho lo que nos corresponde. Y hoy no nos pueden venir a culpar y menos decir que somos criminales y que vamos a ser sancionados.